4 plantas para poner en tu jardín en este verano, parte 7. Boca de dragón. Cuenta con una amplia gama de colores brillantes que son muy resistentes a la luz solar. Estas flores añaden un encanto único a tu jardín durante todo el verano. Citronela. La citronela es famosa por su habilidad para repeler mosquitos, lo que la convierte en una opción ideal para el verano. Esta planta emana un aroma fresco y cítrico cuando se expone al sol. Flor de alelí. Las flores de alelí son conocidas por su dulce y embriagador perfume, que se intensifica bajo la luz del sol. Están disponibles en una variedad de tonalidades. Girasol. Con su característica y gigantesca flor amarilla, la margarita es un símbolo del verano. Estas plantas son conocidas por seguir la trayectoria del sol durante el día. Para conocer más acerca de estas asombrosas plantas y adquirirlas para tu jardín, te invitamos a explorar nuestra tienda online y hacer que tu jardín resplandezca este verano.